Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os presento otra nueva figura de escala 1.6 de la marca Dragon Models. En este caso se trata de un soldado alemán de la brigada Ramke, que era una brigada que operaba en África y era aerotransportada. En este caso la figura luchó en Libia en 1942. Es una figura del año 2001 y la referencia es 70.120. La figura se llama Leopold. Estas ilustraciones que siempre muestran las figuras de la marca Dragon a diferentes escalas, las solía hacer Roland Volstadt. Nunca lo digo, pero la verdad es que son ilustraciones muy icónicas. Esta es la caja vista por el lado. Y por detrás nos explica algún componente de la figura. Típico pantalón de paracaidista. Tiene unas gafas peculiares, también tiene unos prismáticos, gorra, casco. La verdad es que es una figura bastante completa. Bueno, vista la caja, os muestro la figura. La figura es esta. No le pude poner todos los componentes, pero os los mostraré poco a poco. Bueno, visto este plano general de la figura, os la paso a detallar. Componente a componente. Empezamos como siempre por el arma. En este caso es una MP40. Con alguna parte móvil. Destacamos esta parte del arma. Nos deja ver las balas por esta ranura. El correaje, por eso, al ser de las primeras figuras, todavía es elástico. Pero bueno, es un arma muy correcta. La figura nos trae un casco. Bueno, estas son las gafas. Las gafas, como se puede ver, son con el plástico de la lente transparente. Son elásticas también. Tienen un elástico. Y están muy bien hechas, la verdad. El casco de la figura es de un paracaidista. El correaje también es de plástico. Podríamos decir que tiene dos puntos para poder cerrar el casco. Y la parte de dentro es acorde a la del modelo original. Solo que es de plástico. El casco es muy correcto. Luego la figura también viene con una gorra. Bueno, ahora mismo se me acaba de caer esta insignia. Luego la pegaré otra vez. Pero bueno, es una gorra del desierto. Bueno, las insignias se caen, pero eso no es ningún problema. Se puede poner otra vez después. La cara de la figura es una cara de primera generación. Ya ha muestrado algún relieve en la ceja. Alguna sombra de barba. El pelo está bien esculpido. Pero no deja de ser una figura, una cabeza sencilla de primera generación. Nos viene con un pañuelo interno. Sin uniforme, interno. No hay camisa ni nada. Nos trae unos prismáticos. También con correaje elástico. Bueno, son un poco amoldables para ponerlas en alguna posición. Si queremos poner la figura posando. La figura trae un portadocumentos de plástico. No se puede abrir, es de una sola pieza. Nos viene con una granada. Muy bien detallada. Muy bien detallada. Por la parte de atrás podemos ver una pala que parece que no es practicable. No se puede sacar. Y nos viene también con una bayoneta. Muy bonita. Tenemos la bolsa panera. Una cantimplora. También nos trae la marmita, aunque en este caso no la he puesto. La barmita también lleva el correaje elástico. No es de piel. Después nos trae dos portacargadores de plástico para la MP40. Estos portacargadores, en principio se podría abrir la funda, pero estas piezas de aquí son muy delicadas. Estas tres piezas de cierre son extremadamente delicadas y posiblemente se pueden abrir dos o tres veces y a la siguiente ya se rompería. Son de plástico. Son de primera generación. Y el uniforme es muy bonito. Tiene esta parte de las sombreras. La tiene de plástico. Tiene aquí el águila de la Luftwaffe planchada. El pantalón tiene detalles muy bonitos. El bolsillo es practicable. Se le puede poner cosas. Y después la insignia. Los correajes del cinturón. Los tirantes son plásticos también. Igual que el cinturón. Y la insignia, la verdad, como siempre, está muy bien hecha. Dragón consigue unas insignias muy bien hechas. Muy fieles al modelo original. Las botas son sencillas. De un solo color. No tienen ningún efecto de desgaste. Pero son muy correctas. Y aquí tenemos otro detalle de la parte de abajo del pantalón. La verdad es que es una figura muy bonita. A pesar de ser de las primeras generaciones que las vemos más sencillas. La figura en sí es muy bonita y muy completa. Bueno, el precio de esta figura en el mercado de segunda mano podría estar alrededor de los 50 euros. Podrían llegar a 60, pero yo pienso que el precio de la figura recomendable sería unos 50. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya servido el vídeo. Y si es así, podéis suscribiros para ver futuros vídeos. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.